Una de esas cárcavas está ubicada en Jardines del Boulevard en Soyapango. Desde hace meses muchas familias en esta colonia temen por sus vidas. Una cárcava de 35 metros les quita la tranquilidad. El caso ha sido retomado por el Ministerio de Obras Públicas, que ya inició con los trabajos de mitigación. Esta cárcava iba avanzando por la ruptura de una tubería de aguas lluvias, luego también se dañó la tubería de aguas negras. Para poder prevenir los riesgos se empezó a impermeabilizar los taludes con algunas actividades previas, pero ahora ya empiezan las tareas de la obra permanente que se va a ejecutar en este sector. Los habitantes celebraron el trabajo que ha comenzado y esperan que también se abarque otras cárcavas que se han ido formando por el impacto de las lluvias en la zona. Porque es demasiada agua la que baja y está lavando más las cárcavas, porque no tenemos solo una cárcava, alrededor de toda la cancha tenemos cárcavas también. Siempre hemos buscado y buscado que nos ayuden y nada, y él sí nos ha hecho caso. Y eso nos da un poquito de alivio a nosotros, porque lo que yo le comentaba a alguien más, que si se van las primeras casas nos vamos todas porque están amarradas, es como un juego dominó, usted bota la primera y se van todas. La intervención en este lugar tendrá un costo de 790 mil dólares. Incluye la construcción de un sistema de drenajes y canalización de aguas lluvias, según detalló el ministro. Para Teleprensa Canal 33, Saray Martínez.